Ya en este momento estamos realizando acciones de bacheo en todo el estado, tanto en mezcla fría como en caliente, de tal manera que es parte de los programas ordinarios. Este año contamos con un recurso por el orden de 20 millones de pesos para conservación de carreteras estatales. Lo estamos aplicando y seguramente seguirán surgiendo conforme se presenten las lluvias, pero de manera inmediata también poder atender.